Bueno, amigo, yo le voy a decir algo. Usted dice que su verdadera traducción es esa Biblia, ¿sí o no? Bueno, yo en esta Biblia sí le puedo demostrar que Jesucristo es Dios en esta Biblia, ¿vale? Pero no lo voy a hacer con esta Biblia, lo voy a hacer con su Biblia, con su Biblia. Usted, por favor, me la puede permitir y le voy a demostrar con su Biblia que lo que ustedes dicen aquí sobre Juan 1 a 1, que Jesucristo no es Dios, sino un Dios, esa es su propia Biblia, que llama a Jesucristo Dios. El primer texto se lo voy a mostrar y espero que usted ahorita me diga si dice así o no. Mire, yo le voy a mostrar el primer texto. Juan capítulo 20, verso 28, vamos a leer allá Juan 20, 28, ¿qué dice? Dice así, mire lo que le dicen, mire lo que le dice Tomás a Jesús, dice, entonces en contestación le dijo, ¿a quién? A Jesús le dice, mi Señor y mi Dios, con D mayúscula. Por lo tanto, usted está equivocado, porque ustedes toman el texto de Juan 1 a 1 y dicen, no, Jesucristo no es Dios, pero resulta que el mismo argumento o su propia Biblia los está refutando, porque dice que Tomás le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios, y se lo estoy mostrando con su Biblia, amigo. Mire, Juan 20, 28, ¿sí? Porque dice que Jesús vino a ellos. Dice, voy a leer el verso 24, dice, pero Tomás, uno de los doce, que se llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por consiguiente, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero le dijo, a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos y meta mi dedo en la impresión de los clavos y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Ahora bien, ocho días después, sus discípulos estaban dentro otra vez y Tomás con ellos. Jesús vino, aunque las puertas estaban aseguradas con cerradura, y estuvo de pie en medio de ellos y dijo, tengan paz. Y dijo entonces a Tomás, pon tu dedo aquí y ve mis manos y toma tu mano y métela en mi costado y deja de ser incrédulo y hazte creyente. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, felices son los que no ven y sin embargo creen. Entonces, mire, su propia Biblia, y usted me tendrá que decir, mire, mirela, dice con D mayúscula, es con D mayúscula mi amigo que lo está diciendo. Entonces, creo que usted está errado. Otro texto que yo le puedo mostrar, le podemos mirar en Filipenses capítulo 2. Usted dice que no es Dios, pero es que su propia Biblia lo está diciendo. No estoy leyendo la mía, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dice, mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien aunque existía en forma de Dios, escuche bien, existía en forma de Dios, Dios con D mayúscula, Dios con D mayúscula, ¿ah? No dio consideración a una usurpación a saber que debiera ser igual a Dios. No antes bien se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Mira lo que dice su Biblia, dice que era en forma de Dios, y la forma de Dios es que Dios es el Espíritu, y Él es Dios. Dios y no estimó el ser igual a Dios, lo está diciendo su propia Biblia, amigo testigo de Jehová. Entonces, si usted me dice a mí que la verdadera religión es la de los testigos de Jehová y que esta es la verdadera traducción, y usted viene a mí a decirme que como yo soy pentecostal, entonces estoy errado, porque la verdadera traducción es la de ustedes. Y como yo digo que Jesucristo es Dios y es el Padre, entonces estoy errado. Porque su Biblia muestra que Jesucristo no es Dios, sino un Dios. Pero yo le estoy mostrando que sí es Dios, con D mayúscula. Ahora, por favor. Ahora, le voy a mostrar un texto. Le voy a mostrar un texto donde dice su propia Biblia que es Padre. Su propia Biblia lo dice, Isaías 9.6. Mire bien, Isaías 9.6. Vamos a mirar. Es Padre. Es Padre. Isaías 9.6 dice aquí. Leamos. Su propia Biblia lo dice, mire, Isaías 9.6 dice. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso consejero. Dios poderoso, mire, Dios con D mayúscula. Y usted dice que no es Dios, y aquí lo dice. Dios con D mayúscula. Padre eterno. Príncipe de paz. Eso no es el Padre. Es Dios y es el Padre. Y recuerde que su Biblia dice que solamente hay un Dios y Padre. Vamos a leerlo. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer, por favor. Se lo voy a leer, Efesios, capítulo 4. Es su propia Biblia que dice solamente hay un Dios y Padre. Efesios, capítulo 4. Verso 6 dice. Un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre. Y Jesucristo es Dios, y lo está llamando Padre. Dios con D mayúscula lo está llamando Padre. Entonces, Jesucristo sí es Dios, el Padre. Jesucristo sí es Dios, el Padre. Creo que usted está equivocado, mi amigo. Es su propia Biblia que lo está diciendo. Es su propia Biblia que lo está diciendo. Bueno, amigazo. Usted está bien. La Biblia sí dice que hay un solo Jehová. ¿Sí o no? Bien, bien. Un solo Dios que es Jehová. Pero usted dijo que yo estaba mintiendo. Y usted ha leído con su propia Biblia. O sea, lo leyó con su propia Biblia. Que Jesús sí es Dios con D mayúscula. Ahora, usted dice que hay un solo Dios Jehová. Pero yo le voy a mostrar. Le voy a seguir mostrando con su Biblia. Que Jesús es ese Dios. El Jehová del Antiguo Testamento. ¿Dónde se lo voy a mostrar? Se lo voy a mostrar con el Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 12. Se lo voy a mostrar. Juan en el capítulo 12. Verso 12 al 16. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Al siguiente día, la gran muchedumbre que había venido a la fiesta. Lo vi que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmeras. Y salieron a su encuentro. Y se pusieron a gritar. ¡Sálvate, rogamos! Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Sí, el rey de Israel. Pero Jesús, habiendo hallado un anillo, se sentó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sion. Mira, tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Al principio, sus discípulos no se fijaron en estas cosas. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas respetual y que les habían hecho estas cosas. Mira lo que está diciendo su Biblia. Que estas cosas estaban escritas acerca de Jesús. Es decir, lo que dijo el profeta. ¿No? Lo que dijo el profeta. No temas, hija de Sion. Mira, tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. ¿Sabes de quién habla el profeta? Mire, con esto nos está diciendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso es Dios y es el Padre. ¿Por qué Jehová es el Padre? Voy a leerle, por favor. Voy a leerle Zacarías. Zacarías, capítulo 9, verso 1, dice, mire lo que dice el parte del verso 1, dice, dice, porque Jehová tiene, porque Jehová tiene un ojo sobre el hombre terrestre y sobre todo al astro de Israel. Pero mire lo que dice el verso 9, miremos quién es el que viene sentado sobre ese pollino hijo de asna. Dice, ponte muy gozosa, es lo mismo que dice Juan, amigo testigo de Jehová, dice, ponte muy gozosa, oh hija de Sion. Grita en triunfo, oh hija de Jerusalén. Mira, tu rey mismo viene a ti. Mire lo que dice, tu rey mismo viene a ti. Es justo, sí, salvado. Humilde y cabalga sobre un asno, sobre un animal plenamente desarrollado, hijo de carga, hijo de asna. ¿Quién es este? Verso 14, y sobre ello Jehová mismo será visto. Verso 15, Jehová de los ejércitos mismo los defenderá. Verso 16, ¿qué dice el verso 16? Y Jehová su Dios con certeza los salvará. ¿Quién era el que vendría montado sobre un pollino hijo de animal de carga, sobre un pollino hijo de asna? ¿Quién era, según la Biblia? Jehová, por eso Jesucristo en su Biblia es Dios. Es Dios, y es el Padre, porque Jehová es el Padre. Eso lo dice Malaquías 1.6. Leamos Malaquías 1.6. Mire, Jehová es el Padre, o Padre. Dice Malaquías 1.6, dice... Dice, pues si yo soy Padre, ¿dónde está la honra a mí? Y si soy magnífico amo, ¿dónde está mi temor a mí? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová es el Padre. Y Jesús es Jesús, Jehová que vendría montado sobre un pollino hijo de asna. Por eso dice que es Dios con D mayúscula. Usted me decía que no, que Jehová solamente es Dios, y que Jesús no podía ser Dios, entonces con D mayúscula. Y si no es Dios con D mayúscula, entonces tu Biblia miente, porque lo está diciendo así. Y entonces tu Biblia no puede ser la verdad como me dijiste, sino que es una mentira. Pero yo estoy mostrando que Jesucristo sí es Dios y es Jehová. Ahora, otro texto, ya para terminar, y a ver qué me dice usted. Otro texto lo podemos ver en Juan capítulo 12, verso, Juan 12, verso 39 al 41. Dice, leamos por favor, dice... Dice, 39 dice, el verso 38 dice, de modo que se cumplió la palabra de Isaías el profeta que le dijo, Jehová, ¿quién ha puesto fe en la casa oída por nosotros? Y en cuanto al brazo de Jehová, ¿a quién ha sido revelado? La razón por la cual no puedan creer en esto por otra vez, creer es por otra vez... ¿Qué otra vez dijo Isaías? Él ha cegado los ojos y ha hecho duro su corazón, para que no vean con los ojos y capten la idea con su corazón. Y se vuelvan y yo los sane. Isaías dijo estas cosas cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando Juan? Está hablando de Jesús, según el verso 36. Mientras tienen la luz, ejerzan la fe en la luz, para que lleguen a ser hijos de la luz. Jesús habló estas cosas y se fue y se escondió de ellos. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz del mundo. Lo dijo por acá en Juan capítulo 8. Y está hablando de los hijos de la luz. Es decir, ve y ratifica a Jesús que él es el padre. Miren, se lo estoy mostrando con su Biblia. Sí, él es el padre porque somos hijos de él, de la luz. Y él es el Jehová del cual habló Isaías. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Del que habló Isaías diciendo estas palabras, se lo voy a mostrar desde Jehová. Por lo tanto, Jesús es este Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento. Y se lo estoy mostrando con su Biblia, amigo testigo de Jehová. Isaías capítulo 6. Miren lo que dice. Isaías capítulo 6 dice, En el año que murió el rey Hucía, yo, sin embargo, conseguí ver a Jehová sentado en un trono excelso y elevado y sus faldas llanadas al templo. Habían serafines de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro y con dos cubrían los pies. Y con dos volaban de acá para allá. Y este clamó a aquel y dijo, Santo, 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 es Jehová de los ejércitos. La plenitud de la tierra es su gloria. Y los quicios de los umbrales se empezaron a temblar a la voz del que clamó. Y la casa misma grandemente se llenó de humo. O gradualmente, perdón. Y procede a decir, hay de mí, pues puedo darme como reducido a silencio, porque hombre inmundo de labios soy, y en medio de pueblos inmundos de labios moro. Pues mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. Dice que Isaías habló, vio su gloria, es decir, vio a Jesucristo y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías? Clamando esas palabras. A Jehová. Entonces yo sí le puedo mostrar por qué su Biblia muestra que Jesucristo es Dios con D mayúscula y lo llama Padre, porque él es la luz del mundo que vino, en la cual nosotros somos sus hijos, lo dice su Biblia. Y él es el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, creo que tu Biblia, a ti los testigos de Jehová, te están mintiendo, mi querido amigo testigo de Jehová. Los testigos de Jehová te están mintiendo. Esta Biblia está ratificando que Jesucristo es el único Dios y es el Padre. Entonces yo te invito a que vengas a la verdad. A la verdad. Tú me dijiste que nosotros los pentecostales estábamos cerrados, pero yo te mostré con tu propia Biblia que los cerrados son ustedes, que una falsa doctrina, una falsa religión son ustedes. Nosotros tenemos la verdad. Y te lo mostré por tu Biblia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.